chulada este es playa fórum y es una de las más hermosas de este destino turístico pero vamos a ir a una playa más hermosa aún que tiene estas características pero con menos olas esto es semana santa ve cuánta gente hay el ambiente está todo para que vayas preparando tus vacaciones del próximo año igual y te vienes en semana santa vean qué chulada vean qué agua está más cristalina no hay no hay sargazo para nada vean completamente limpia no hay ni una ramita de sargazo esta temporada de sargazo ya se terminó en cancún de menos en cancún ya en cancún ya no se espera más a sargazo por lo que resta del año así es que esa es una noticia espectacular hay otros lugares en la Riviera Maya que si les está llegando sargazo pero cancún por eso es la joya vean sin sargazo que no se espera más hay mucha gente está bien me la enamorada sí la información no y otros títulos también títulos su ¡Gracias! ¡Gracias!